Muy buenas a todos amantes de lo electrónico y bienvenidos a otro día más de fichajes. Empezamos con Naruto Elador que informaba que este fin de semana iba a estar en París como head coach del equipo Gamers Origin. Seguimos con Vitality que renovó a dos de sus jugadores, Cabochar y Jack Troll, por dos años más. Más cositas que tenemos por aquí, según VP eSport, SK Gaming estaría formado por Selfie, Veritas, Ignar y Shippie. Eso sí, ¿tendrían interés en estos jugadores o es lo que ellos quieren tener? Hay otro medio diferente que señala que Snowflower estaría en SK Gaming con Selfmade, Selfie y Crownshot. Entonces tenemos dos reportes diferentes de dos medios diferentes. Seguimos con más cositas, estamos hablando de que Mowley sería el jungla de Vitality según Jacob Wolf para este año 2019 sustituyendo a Kikis y a Gilius. Maxlore se queda tres años más con Misfits. Según Jacob Wolf, dos noticias por parte de Norteamérica relacionada con los midlaners. Vamos a tener a Bobelter en FlyQuest y vamos a tener a Power of Evil en CLG. También una confirmación por parte de Norteamérica, The Handle Thieves, el señor Bang va a estar con ellos en la botlane. Volvemos a Norteamérica donde un medio turco comenta que Broken Blade iría a TSM sustituyendo a Hauser al otro lado totalmente del mundo. Porque nos vamos a ir a Corea, Yucal, se va a África, Frick. El equipo de Griffin ha sido comprado por SteelAid, que sería Condu, pero no van a cambiar el nombre. Van a seguir llamándose Griffin y se quedan con todos los jugadores. Y otro rumor que están dando también por ahí es el de Mata, que le ha gustado el equipo de SKT, por lo menos en las redes sociales. No sabemos si esto significa algo más o no, pero hay un rumor que apunta a que el jugador estaría por allí. Muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado, ya sabéis podéis compartirlo y un besito, chao.